¿Cómo se puede volver a las escuelas sin garantizar ninguna de las medidas para que no seamos nosotros los que nos escondamos en la primera línea y no cumple con ninguna de las demandas que los y las trabajadoras estamos haciendo? Por eso, repudiamos fuertemente esta represión. Mantengamos esa unidad que se expresó no solo en el acampe, en las comisarías y hoy en esta importante acción y profundicemos esta unidad. También es importante saber que no es nuestra situación, que es el conjunto de los trabajadores estatales de todo el país, los que están sin cobrar su aguinaldo, los que tienen sus paritarias congeladas, los que tienen sus salarios por debajo de la línea de pobreza, duros y terribles que mandan la policía, porque la policía sí que está dura. Ellos no se ponen duros para mejorar nuestros salarios, nuestras condiciones, pero se ponen duros para reprimir. Está intentando dividir y la última vez que un gobierno hizo esto fue el gobierno de la dictadura militar que se paró entre trabajador y militante. Bajo ninguna circunstancia debemos aceptar esto. Somos militantes de la causa del pueblo por salario y por dignidad. Yo soy del Frente de Organizaciones de Lucha, del FOL, estamos con la compañera del Frente de Arío Santidán y de Violeta Parra, del FOL, somos parte del Frente de Lucha Provincial. Estamos obteniendo en primera línea los merenderos y los comedores de todas las partes de la provincia y del país, con sueldos de 8.500 pesos. 8.500 pesos para sostener el enorme laburo que realizan las compañeras de los barrios. No puede haber otra salida que no sea el no pago a la deuda del FMI. El dinero tiene que estar en las manos de los trabajadores y las trabajadoras. Es una vergüenza lo que está haciendo el piano Suárez, es una vergüenza lo que están haciendo, que les pagan una miseria por trabajar 40 horas semanales. Lo que corresponde es que por lo menos puedan llegar a tener la panasta básica cubierta. Nuestro sector está sosteniendo a los comedores y a los merenderos en los barrios. La crisis es cada vez peor. Cada vez más personas se suban a nuestros merenderos y a nuestros comedores y no vamos a bastos. Sostenemos a las familias, a los hijos y a las hijas de los compañeros que hoy no están pidiendo un derecho, no están pidiendo poder comer. Al edificio le digo, estos somos los trabajadores, los que mantenemos la pandemia. Recién salimos de la mesa de diálogo, supuestamente que nos llamaron, una mentira. Nos trataron de ladrones. Apenas entramos nos pidieron que dejáramos los celulares y el señor Nicolás Jordano se lo quería llevar a otro lado. No sé para qué. A mí no lo tomaron, no lo tomaron. Nos sacaron los celulares apenas entramos. Lo único que fueron fue burlarse de nosotros y tratarnos de ladrones, nada más. Fue a lo que nos llamaron, a negrearnos, a decirnos negro de mierda. El único diálogo que él tiene para con nosotros es represión. Ese es el único diálogo que conocen los Suárez. Es pegarnos a palos. A las mujeres, a nosotros, nos les interesa si tenemos hijos. Pero dicen una cosa, que están haciendo un esfuerzo. El esfuerzo que están haciendo es que los funcionarios que cobran 200 mil pesos tengan el sueldo congelado. Déjeme decirle algo en el piano Suárez. Si yo tuviera 200 mil pesos, congénelo todo el año. Yo puedo vivir con 200 mil pesos. Mire, todas las planadas son todos municipales, no somos dos o tres, un montón. Y acá estamos, parados, delante de la municipalidad que es nuestra, no es de usted, señor. Y usted nos ha sacado de los lugares de trabajo nuestros. Al gobierno que mientras juega el diálogo por los medios de comunicación y se victimiza, nos imputa, después de reprimirnos, nosotros vamos a seguir. No sé cuántas causas nos vamos a llevar encima, pero no nos van a asustar con eso. Porque las causas que nos sacaron a la calle, no solamente están vivas, están más agravadas. Siguen empeorando. Falta muy poco para que termine el receso escolar. Construyamos, construyamos un gran paro provincial. Porque esto está pasando en toda la provincia, esto no es un problema solamente de los municipales. Las paritarias están cerradas en toda la provincia. Todos los sectores del Estado tienen necesidades. A todos nos están explotando. Mientras benefician a las grandes fortunas, mientras siguen pagando la deuda externa. Organicemos, organicemos en serio un gran paro de todo el Estado. Trabajadores de la salud, trabajadoras municipales, trabajadores de la justicia, de casino, de la legislatura, de la educación. Unifiquemos todo, porque si no lo hacemos, van a seguir avanzando. Es igual lo que le pasa a una maestra, a un senador, a un enfermero, a un compañero municipal, a un compañero de los barrios. Somos los mismos, tenemos el mismo patrón, el mismo enemigo ahora. El mismo que nos reprime, que nos abandona, que nos ajusta, que no nos escucha, que nos golpea. Los compañeros, después de dos represiones, vinieron acá. Subió un compañero macho con los delegados y no le dieron ninguna respuesta, lo mismo que ahora. La desazón, mi compañero llorar acá, por mi viejo se los juro, compañero llorar de la desesperanza. Pero llegamos allá, unieron la fuerza, la solidaridad, se levantaron, volvieron arriba, volvieron, se encadenaron, nos reprimieron, golpearon mujeres, las tiraban al piso, nos vacinaron como bestias adentro de los furgones. Pero estamos acá por la solidaridad, por la unidad, por todos esos compañeros y compañeras que nos llamaron, que estuvieron ahí. Y no nos van a amedrentar, no nos van a callar, estamos acá. Y los que no están acá están con nosotros y nosotras también porque ellos generan miedo. Pero no hay miedo, porque la peor pandemia saben cuál es y no me voy a cansar de decirlo. Y no tengo problema que me hagan otra imputación más. Ya llevamos tres, cuatro, ¿cuánto lleva, compañero, usted? ¿Cuántas llevamos? No va a haber legalidad que nos gane, porque la legitimidad es la lucha, compañero, de la unidad. El abandono es la mayor pandemia. Y ¿saben qué? La calle, decía mi viejo, es la única oficina para ganar y garantizar derechos. Vamos, compañeros y compañeras, la campana va a sonar. Nos hundimos todos, nos salvamos todos. Gracias, compañeros y compañeras. Unidad de los trabajadores. Y al que no les gusta, se jode, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores.